...aquí desde lugares cercanos y otros no tanto, digo yo que vine desde lejos. En este caso vamos a hablar de alguien que vino desde Ingeniero Luigi en la provincia de La Pampa. Conocemos, conocemos la localidad. Hace ya bastante que está aquí. Hemos ido a llevar helado con mi papá. ¿Ah, sí? Sí. Cerca de Eduardo Castex. ¿Consumían helado ahí? Claro, sí, sí. Hacía calor. En blanco y negro íbamos en esa época. Bueno, él vino aquí hace ya bastante tiempo. Sus dibujos... Inclusive, los trabajos de investigación han descendido las fronteras, han estado publicando, no sé si seguirá haciéndolo, seguramente él nos lo va a decir, para algunas publicaciones de fuera del país. Estoy hablando de Lucas Aime, con quienes estamos en contacto en este momento. Lucas, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo anda el trabajo? ¿Sigue esa conexión con el exterior? ¿Cómo es la cosa? Sí, siempre... Bueno, es que yo soy dibujante, por suerte... Bueno, no sé, estamos viviendo un mundo extraño en un montón de sentidos, pero por suerte la inteligencia artesanal siempre es preferida. Así que yo siempre estoy igual dispuesto así a hacer dibujos cercanos y lejanos también. Y tiene la facultad de que las posibilidades de la tecnología acortan tanto los espacios que uno casi se puede decir que sin conocerlo está en contacto con alguien que le publica cosas a la distancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es el caso también por ahí de muchos, no solo mío por ahí, sino como de muchos jóvenes en relación al diseño gráfico y demás, o a la programación incluso también. Dice que por ahí ya no es tan extraño, ¿viste? Trabajar para afuera. Y bueno, nada, siendo un trabajador autónomo, por ahí hay muchas plataformas, digamos, en las que uno trabaja, trabaja no solo para las cosas de la cultura local, sino como para afuera y demás. Pero lo que ahora nos ocupa y motiva esta charla, este breve diálogo, tiene que ver con algo muy local, tremendamente local, aunque el protagonista no haya nacido aquí, el protagonista por lo menos indirecto no haya nacido aquí, sino en Córdoba, pero que ha desarrollado toda su obra aquí, que es Juan Filloy. Durante todo este mes se ha estado realizando alguna programación que tiene que ver con distintos aspectos del acercarse a Filloy. Y en tu caso sos protagonista de una que está sucediendo por estas horas. Sí, tal cual. Desde hoy hasta el viernes estamos acá habitando, estoy acá habitando la biblioteca personal de Juan Filloy, que está situada en el Centro Cultural Trapalanda, que por ahí la gente confunde a la biblioteca personal con la biblioteca de la universidad, que también tiene el nombre de Juan Filloy. Pero esta es una biblioteca que tiene poco tiempo, digamos, tendrá dos años, y es una biblioteca muy linda, como invito a la gente a conocerla, porque, bueno, no solo están sus libros, sino que también están los dibujos que él hacía en los libros, los comentarios que él hacía en los libros, entonces para mí también estar entre sus libros es como leer un poco con él, porque todos sus libros tienen... y yo era como esa persona que tocaba los libros, o sea que no... que nada, que la forma de habitarlos era intervenirlos, entonces, bueno, leer sus libros es un poco como leer con él. Te llamó la atención que... Perdón, perdón, creí que habías terminado la idea. ¿Te llamó la atención que él dibujara? En realidad, yo había visto la muestra que por ahí varios vimos, y me llamó la atención en el momento en el que lo descubrí hace unos años, se hizo una muestra acá en el Museo de Bellas Artes, que se llama Virreos, que eran todos retratos que él le hacía a las personas a las que juzgaba, porque, bueno, como sabemos, él era juez, además de escritor, y bueno, y era dibujante, y ahí me enteré que fue caricaturista en la voz del interior. Y bueno, nada, y acá en los libros también hay muchos retratos de gente que... De hecho, hay algunos expuestos acá en la biblioteca. Qué personalidad, ¿no? Capaz de abarcar tantas cosas. Tal cual, tal cual. Sí, la verdad es que es un honor, bueno, que me invitaron las bibliotecarias a formar parte de este 130 aniversario del nacimiento de Juan Filloy, y yo propuse una actividad que es, durante estos cinco días que estoy acá trabajando en la biblioteca, estoy dibujando una historieta a partir de un fragmento de Feritlo, que es el primer libro que editó Filloy, que es un diario de viaje. Entonces, bueno, tomé uno de los fragmentos de Feritlo, que, por cierto, el año pasado dibujé la portada de ese mismo libro para el editorial de la Universidad de acá, de Río Cuarto, y, bueno, nada, y al mismo tiempo abrí un taller para quienes se quieran acercar a dibujar historietas, historietas de viaje particularmente. Bueno, esto voy a estar todos los días de esta semana, de 10 a 12. Bueno, le invito a que tengan ganas de hacer una historieta. Es decir que la invitación es abierta, es cuestión de acercarse allí nomás. Sí, sí, totalmente, y está abierta a todo público, a niños, adultos, a gente que anima a vivir, a gente que se anima a dibujar, porque para mí también eso tiene generoso la historieta, que la historieta por ahí está construida por varias aristas, y al fin y al cabo hacer una historieta es contar una historia. Entonces, por ahí no tenemos que ser eximios dibujantes, pero sí tenemos que tener ganas de contar una historia. Entonces, bueno, esa es en principio la iniciativa. ¿Esas historietas tienen que estar basadas en algún segmento de ese texto de Filloy o es de libre realización? Yo propongo bibliotecarias de acá, de las imágenes a la cabeza, pero a su vez también la intención es que la gente traiga sus propios relatos de viaje. Ya sea, puede ser un viaje que a uno lo haya movilizado a algún lugar lejano, como decíamos al principio, o puede ser desde tu casa al trabajo, o desde nada, no sé, puede ser un viaje cercano también. ¿En qué horario se realiza esa tarea? De 10 a 12 del mediodía. Bueno, queda chila invitación entonces. ¿Después se van a exponer las historietas o los dibujos, las obras que allí surjan? Sí, van a estar expuestas. Yo ahora estoy haciendo una historieta corta, y el viernes, el viernes 30, a las 19.30 horas, vamos a hacer un cierre de la actividad junto con el profesor Hugo Aguilar, quien va a venir a hablar sobre la parte más literaria de Periplo, y bueno, yo voy a presentar la historieta que estuve dibujando estos días. Y también, bueno, las personas que tengan ganas de venir a dibujar van a estar en cuenta las historietas de esta parte. El Filloy Múltiple, entonces, reflejado a lo largo de todo este mes, y con este cierre que seguramente, o así lo esperamos nosotros, tenga mucha concurrencia de gente que se quiera acercar a contar, desde Filloy o desde su propia experiencia, a través de alguna historieta, a través de alguna ilustración o de un dibujo. Queda hecha la invitación y un agradecimiento a Lucas. No, gracias a ustedes, gracias a vos, Ricardo. Una inagotable manera de evocarlo a Filloy, ¿no? Sí, ¿no? Que tiene tanta multiplicidad de facetas artísticas, culturales, que amerita todo el tiempo homenajearlo. Bueno, en esta programación de este mes, prácticamente una programación, o incluso más, por semana, hubo distintos enfoques, desde los puramente literarios, como este que hacía alusión, Lucas, acerca de la presencia de Aguilar, en el cierre, evidentemente un conocedor, pero también hasta estuvo Jericles, y estuvo Jericles inventando una historia ficticia, acerca de el protagonista, Magalú haciendo una caricatura, un dibujo. Hubo también, por ejemplo, una recorrida guiada por lugares que Filloy recortó, así que ha estado muy interesante. Que es un pendiente ese de Río Cuarto, ¿no? Poner en valor a Filloy y hacer turismo por la ciudad, por los lugares que Filloy frecuentaba, ¿no? Eso es, sería imprescindible, si uno ve los lugares que, incluso en la Argentina, pero fuera de la Argentina, las figuras que tienen desde el punto de vista cultural, artístico, como en este caso, pero también pueden ser en otros casos, fundamentalmente lo es desde el punto de vista de lo artístico, está muy pautado esto de seguir rutas de los grandes creadores. Sí, sí. Para nosotros Filloy indudablemente lo ha sido. Y si no tengo mala memoria, Roberto Birri, el abogado, que vino a contarnos su historia en Las Cosas del Querer, contó el año pasado que dejaba el histórico edificio que fue el lugar de... Donde vivía Filloy. Donde vivía de vida y de trabajo de Filloy y de escritura. Él estaba sentado en el lugar donde Filloy se sentaba a escribir. Sí, sí. Así que yo he sido testigo porque allí he estado con Filloy y allí he estado con Roberto. Claro, por eso digo, ese lugar, aprovecharlo, en cualquier lugar del mundo, anhelarían tener semejante posibilidad de visita, ¿no? Nosotros no tenemos arraigada la costumbre de salvar los lugares. También allí, abajo, como un cúmulo de ese espacio Filloy, estaba el diario El Pueblo. El diario El Pueblo, efectivamente. El diario El Pueblo, donde Filloy escribió, además. Sí, ahora hay una pizzería ahí. Ahí sí, claro. Y totalmente destruida la fachada, todo. Cosas que pasan. Bueno, pero por lo menos que quede el pasillito para subir al edificio donde Filloy derrochó su talento literario. Hablando de literatura, en minutos llega el señalador con Ricardo Sánchez. Gracias. 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 Gracias.